En esta noche, Houston, vamos señores esto, esto es el amor en la costa que va a la mano. Las manos arriba, súbele, arriba, 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 arriba. Aquí va el sabor, muchas gracias a toda la familia de Houston, muchas gracias a todos ustedes. Ha habido la grasa de un ales, eso es el amor. ¡Saltando recuerdos, un contigo, por el mes! Llenas de límites y la ilusión Pero el destino ya desaparece Dejándome solo porque Y uno yo No puedes hacerlo en el que no No puedes ser así Después de tanto tiempo Te vas a llorar por ti Tú y yo Que es que el amor no acaba Por decirle a Dios que todo es un legado No puedes ver un día Si tú y yo también Que eso está pasando Que es que el amor no acaba Que queda aquí No puedes soportarlo Pero el destino ya desaparece Y me gusta Y es como estar En el blanco Venga todo el mundo Y eso lo siento Bueno, sube Ahora sube alto el mundo Arriba el mundo Arriba el mundo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Sube el amor Y ellos va al mundo Eso es Eso es Eso es Eso es Y no No puedes ser así Después de tanto tiempo Que nos adoramos Tú y yo Es que el amor no acaba Solo un minuto Necesitas mirar Pensar a olvidar Lo que les he pasado Porque el amor no acaba 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 Para no cantar 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 Para no cantar